Te vas con tus amigos que ni siquiera conozco y no tengo ni puta idea de adonde ni para que Y no entiendo que te hagas tus amigos que sea tan importante para ti, Eva ¡EVA! ¿Qué miras? No sé Es una pena Eso depende, ¿no? No te importa que haya venido mi madre, ¿verdad? ¡¿Qué coño es él?! ¡Es solo para que no! ¡¿Por qué es tropear?! ¡¿Qué coño es él?! ¡Fuera de puta cariño! ¡Fuera de puta cariño! ¡Fuera de puta! ¡Fuera de puta cariño! ¡Siis de puta! ¡Aquíche! ¡No y te voy a decir! ¡Puera de puta cariño! ¡No y te voy a decir! ¡Qué coño es él! ¡No, no y te voy a decir! ¡Siis de puta cariño! ¡Qué descarando! ¡Conпрíjame la puerta! ¡Está en lo hallazano! Comisario de Policía Por favor, por favor, alguien ha entrado en mi casa, por favor, ayuda ¿Hola? ¿Tienes que hacer algo, por favor? ¡Aquí a la gente en casa, por favor! ¡Tengo que irse a matar a la puta policía y me la coge, hostia! ¡Ahora me puedo tranquilizar, Eva! ¡Ahora, por favor, para no! ¡Ahora, por favor, no! Adrenalina, no sabe ser tan bien cuando la necesita ¡Ahora, por favor!